Dentro de las acciones que se realizan en Coahuila durante el mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Liconza entregó tarjetas e inscribió familias que desean adquirir leche fortificada a bajo costo. Lo anterior ocurrió en la colonia Alfredo B. Bonfil, a donde acudieron cientos de familias de escasos recursos económicos en busca del apoyo del gobierno federal para nutrir mejor a sus hijos y adultos mayores. Hemos hecho este tipo de eventos en todo el estado. Nosotros lo que tratamos de hacer obviamente es alusión al programa de abasto social que es Liconza y quienes deben de estar dentro de este beneficio. Traemos una mesa de atención que es de 65 y más para que den una información para quienes pueden participar. Traemos una mesa de atención de jefas de familia, es decir, todos los programas federales que en un momento dado tiene derecho a la población. Ahorita vamos a hacer nosotros una entrega de tarjetas de Liconza para aquellas personas que pueden ser beneficiarios, que están dados de alta y que ya se les va a entregar su tarjeta. Pero en México, ahorita van a entregarse aproximadamente entre 30 y 40 tarjetas, pero pueden inscribirse todas aquellas que así lo requieran y en un futuro muy cortito, por decirlo así, a una semana, se les empendrán a entregar sus tarjetas en forma muy personalizada. A nivel estatal ya son miles de tarjetas entregadas. Tenemos 68 mil 500 beneficiarios ya con tarjeta documentada y estamos haciendo ahorita precisamente un recorrido en lo que es el área desértica del estado de Coahuila, que mañana mismo hacemos una inauguración en Ocampo, Coahuila. Los beneficiarios de este programa de venta de leche fortificada, que cuesta 4.50 pesos el litro, están bien definidos por rangos de edad, pero se da preferencia a niños menores de 15 años, a madres por el proceso de descalcificación que sufren y a los adultos mayores. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.